Vamos con el problema número 5. Si un número entero N se divide entre 9, su cantidad de divisores disminuye en 8. Quiere decir que a la cantidad de divisores de un número disminuye en 8 cuando al número lo dividimos entre 9. Ahora bien, esta expresión la voy a pasar para el lado izquierdo. Bien, menos cantidad de divisores de N sobre 9 es igual a 8. Muy bien, ahora, pero el número N lo desconocemos. Pero al dividirse entre 9 y darme una cantidad exacta, de alguna forma me indican que N contiene al factor 3 elevado a un exponente que desconozco. Y tiene otros factores también los cuales los voy a expresar como P elevado a la N. Este número sería el N, pero al estar dividido entre 9, lo dividimos entre 3 al cuadrado. División de bases iguales, los exponentes se restan y me quedaría de esa forma. Lo demás se mantiene tal como está. Ahora, la cantidad de divisores de este número sería el exponente agregado en 1, bien, y se multiplica. Menos, aquí al exponente se le agrega 1, me quedaría X menos 1 y aquí también. Y esa diferencia vendría a ser igual a 8 según el problema. Ahora bien, acá podemos factorizar el N más 1. Ambos tienen N más 1, va a salir N más 1. Bien, luego lo que me queda dentro es X más 1, muy bien, menos X menos 1. Menos por menos me daría más, de esta forma, igual a 8. Los X se van a eliminar. Aquí me da 2, lo cual está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Me daría 4, por lo tanto N vale 3. Con dicho valor podemos responder a la pregunta. ¿Cómo varía el número de divisores si se multiplica por 27? Es decir, a nuestro número lo vamos a multiplicar por 27. ¿Y en cuánto varía, en cuánto se diferencia del número original? Esa es la pregunta. Como es 27 por N, 27, el número 27 se puede expresar como 3 al cubo, multiplicado por N. Recordemos que nuestro número N es 3 elevado a la X por P elevado a la N. Nuestro número N ya sabemos que es 3 a la X por P elevado a la N. Su cantidad de divisores. Ah, pero antes, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Me daría X más 3, todo por P elevado a la N. Ahora sí, cogemos los exponentes, le agregamos 1 y lo multiplicamos. Me daría en este caso X más 4, por aquí N más 1. Y se diferencia con, aquí tendríamos X más 1 y también N más 1. Pero sabemos que N más 1, N vale 3, N más 1 vale 4. Bien, muy bien, vale 4. Ahí está. Entonces me daría aquí 4X más 16. 4X más 16. Y aquí me daría 4X más 4, pero con este menos, menos 4. Los 4X se van a eliminar y 16 menos 4 me daría 12. Por lo tanto, ¿en cuánto varía el número de divisores si se multiplica por 27? Bueno, varía en 12 y esa es la respuesta al problema 5. Problema número 9. Si el mínimo común múltiplo de estos dos números es 1116, me piden hallar B más C sobre A. Ahora bien, este número por teoría sabemos que es igual a un D por P y este número es igual a un D por Q. 2DP y Q, recordemos, son P. Además, el mínimo común múltiplo es igual a D por P por Q, igual a 1116. Vamos a descomponer el 1116 y encontrar allí dos números que sean primos entre sí y un número que a la vez es común a estos dos que están aquí. Bien, mitad, en este caso me daría 558, mitad me daría 279, tercia me daría 93, tercia me daría 31 y finalmente 31 Ava me daría 1. Bien, los números P aquí serían 4 y 9 y el D vendría a ser igual a 31, que es el factor común a estos dos números. P entonces sería, por ejemplo, 4 y Q sería 9, con lo cual este número que es D por P sería igual a 124. Y este número por una cuestión lógica sería, a ver, esto es 2, B más 5 me daría 7 y C más 5 me daría 9. Y si tú multiplicas D por Q, D, 31 por Q, te va a dar precisamente 279 y así obtenemos los valores de A, B y C. Me solicitan en este caso que lo sume, B vale 2, C vale 4 y A vale 1, dándome como resultado final 6 y esa es la respuesta al problema 9. Problema número 12. Si el máximo común divisor de A, B y B, A es 9 y el máximo común divisor de A, C y B, C es 30, me piden hallar el mínimo común múltiplo de A, B y de B, A. Muy bien, comencemos por aquí. A, C es igual a un 30, P y B, C es igual a un 30, Q. En donde P y Q primeramente son P, C, además deben ser valores pequeños, ya que multiplicados por 30 no deben exceder las dos cifras. Entonces P puede ser 1 y Q puede ser 2. En este caso me daría 30 y aquí me daría 60, con lo cual A sería 3, B sería 6, A sería 3, B sería 6, B sería 6, A sería 3. Pregunta, ¿el máximo común divisor es 9? Sí, por lo tanto esos son los valores correctos para A y para B. Cualquier otra combinación de P y Q, 1, 3, 2, 3, no daría valores para A y para B que reemplazados aquí, el máximo común divisor resulte 9, así que estos son los valores de A y de B. El mínimo común múltiplo de A, B y B, A es D por P por Q. Tenemos el máximo común divisor, así es, vale 9. Ahora, ¿tenemos el P? Claro, lo podemos obtener. Recordemos que 36 es 4 por 9 y 63 es 7 por 9. Por lo tanto, el P vendría a ser igual a 4 y el Q vendría a ser igual a 7. De esa forma obtendríamos 7 por 4, 28 y 28, multipliquemos por acá, por 9, me daría en este caso 72, llevando 7, 18, 252. Y esa sería la respuesta al problema número 12. ¡Gracias! ¡Gracias!